Es el primer acuerdo estratégico de riesgos laborales que se firma en la legislatura de María Dolores Cospedal al frente del gobierno de Castilla-La Mancha. Un plan que se ha firmado en conjunto con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Supone una inversión de 9,2 millones de euros por parte del Ejecutivo. El objetivo, evitar una lacra que está en el punto de mira del gobierno autonómico. El objetivo no solo de este gobierno, yo creo que de cualquier gobierno, pero desde luego del gobierno de Castilla-La Mancha y el objetivo de todos los que estamos aquí es que la siniestralidad sea una siniestralidad cero. Los secretarios generales de los sindicatos y el presidente de la Confederación Regional de Empresarios han aplaudido la firma. Estamos con este gobierno y con quien haga falta para preservar, insisto, la vida y la salud de nuestra gente. Hoy es un día de trabajo, es un día de responsabilidad en el que somos conscientes de lo que nos puede separar y también de que hay tantos obstáculos como caminos que necesariamente deben ser andados. Estamos profundamente convencidos de la importancia de sensibilizar y promocionar la cultura preventiva ante las empresas de nuestra región. El acuerdo sigue la línea de la Estrategia de Seguridad en el Trabajo 2014-2020 a nivel estatal y está basado en seis ejes. Cospedal ha agradecido la labor de la patronal y de los negociadores de los sindicatos.